Hola, mi nombre es Maru Plaza, soy atleta de pole sports y llevo 7 años y medio practicando. Soy arquitecta y trabajaba yo como servidor público y una compañera de trabajo me invitó a una clase muestra. Y entonces de pronto el pole llega a mi vida y en cascada se vienen muchas cosas inesperadas. Y al cabo de un año me enteré que había campeonatos y quise participar. Mi debut fue en el 2015 y en ese debut es que logré mi primer pase al mundial. A mi regreso me dediqué 100% al pole y fue entonces que logramos para el siguiente año, en el 2016, la primer medalla para México. En una categoría que se llama dobles. Luego fue en Holanda en el 2017 y ahí también trajimos medalla para México. Y al siguiente año, 2018, fue en Parragón, España. Y fue cuando me subo al podio en mi categoría individual. Era la categoría más peleada y por fin había logrado yo subir al podio. Después me hablaron de los récord Guinness para invitarme a batir el récord de una alemana en escalar de forma invertida el pole más alto del mundo. Entonces montaron los dos poles y así literal ver esas marcas listas fuera. Y di todo lo que tenía. Llegué al 100% del pole. Entonces cuando llego pues ya festejo, me emociono, bueno, grito. Y cuando llegamos abajo nos dan el resultado, estaban los jueces y me dicen, no se rompió el récord. Y pues fue muy curioso porque nos preguntaron que si queríamos volverlo a intentar. Así que en ese segundo intento fue que decidí darle incluso la espalda a mi contrincante. Lo doy todo y a la mitad del pole, de verdad que ya no podía más. Y lo único que hice fue apretar las piernas lo más que pude y moverme lo más pronto que pude. Y cuando llego a la cima, pues ahora sí ya no lo estuve. Porque aún así no sabía cuál iba a ser el resultado, ¿no? Cuando dice, el tiempo que hay que batir es de 70 segundos. Y el tiempo que tú hiciste, 60, fue cuando ya grité, viva México, me emocioné, lloré. Nomás de recordarlo me pongo un poco emocionada. Otra anécdota que me gusta mucho contar es la de Montreal, Canadá, 2019. No solo ganamos oro para México, sino que además rompimos el récord del mundo. Ese récord sigue vigente. Y para el 2020 fue el año COVID. Y para el 2021 es que se llevó a cabo el campeonato virtual. Cambié de categoría. En Montreal estaba yo en Senior Woman y ahora en Masters 40. Y rompimos el récord del mundo también. Así que estamos súper contentos con este último logro. Y bueno, en todos estos campeonatos me he dado cuenta que este deporte es muy incluyente y es para todos. Y la verdad es que en el pole como en la vida, lo más importante es lograr cargarse a sí mismos. Te invito para que lo pruebes. Todos, todos, al menos una vez deberías de probar la práctica de pole. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!